La democracia es cuando uno vota por alcalde de sus presidentes. Es cambiar el mundo eligiendo. Cuando uno va a votar, no debe ser presionado por las demás personas. Su voto es libre, personal, nadie lo puede ver. Si uno no sabe qué elegir, pues puede elegir el voto en blanco. Las visitas de los niños a la registraduría hace parte de un proyecto que denominamos Todos Somos Democracia. Queremos inculcar valores cívicos y democráticos en niños y en jóvenes. Niños, pónganme cuidado. Vamos a ir a la registraduría nacional, ¿verdad? Entonces, para que ustedes estén muy pendientes y puedan resolver el taller que les puso la profesora. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Sebastián tiene ocho años. Su cualidad es ser dinámico, analítico, impulsivo, compañerista. Laura es cariñosa. Laura tiene ocho años. Los dos son de tercero. Es una niña muy pensante y con muchísimos valores. Ya casi llegando. Estoy muy emocionada porque voy a la registraduría a conocer cómo se hacen las tarjetas de identidad, las cédulas y los registros civiles. Una experiencia supremamente grata de recibir a los niños y recibir de ellos unas ideas, unas posiciones, unas opiniones, ¿no? Muy, muy personales, pero absolutamente valederas para lo que es la democracia en Colombia. La identificación es la puerta de acceso a todos los derechos fundamentales. Y es importante que los niños conozcan cómo se fabrica ese documento que les abre la puerta a la vida a sus niños. Aquí se hacen, se fabrican los documentos de identidad, sus tarjetas de identidad, ¿cierto? ¿Todos tienen tarjetas de identidad? Sí. Ah, bueno. ¿Pero todos tienen? No es un papel sacado, digamos, de los árboles instalados, no. Y es un papel de seguridad. Ese es el holograma, ese es el escudo de la registraduría nacional. Hicimos el recorrido para ver cómo se hacen las tarjetas de identidad. Lo que me pareció chévere fue el sonido que hace cuando le dan la forma a la cédula o a la tarjeta de identidad. Ustedes van a tratar de descubrir qué figura es ahí. Y hace 50 años la registraduría estaba tomando las huellas de todos los colombianos. Bueno, luego de la fábrica pasamos al museo, que es una visita a través de la historia de la Registraduría Nacional de Estado Civil. Mucho antes las cédulas no eran como ahora, que tienen la huella, el nombre, el número, eran diferentes. Muchas personas hoy no van a votar, se opcionen de ir a votar. Y esta pedagogía, porque suceso es una pedagogía, está haciendo que ellos se sientan conscientes de la importancia que es generar el voto, de qué es importante tener su documento de identidad. Porque muchas personas lo votan y han votado 5, 6, 7 veces la cédula. En el ejercicio de la votación aprendí que podemos votar libre. Porque como nos mostraban en el cuento, que el niño quería cambiar el mundo. Muestra cómo un voto es supremamente importante para consolidar esa voluntad popular para la toma de decisiones en la vida política del país. ¿Cómo se identifica una persona? Por la huella. ¿La huella? ¿Y esa huella con qué va a comparar? Con el que nos dice que la huella es única. Esta es una huella que la armamos nosotros para mostrar todos los puntos característicos.